Lo que más nos ha costado entender, al parecer, es que no había que ir al hospital aunque nos sintiéramos mal, salvo que tuviéramos algún riesgo añadido, efectivamente por el riesgo de colapso. En la práctica, la gente ha entrado ya en la cabeza del asunto, ¿esa situación de colapso que algunos medios ventilan es real, es una exageración? Bueno, yo creo que al principio hubo un poco de pánico, lógico, entre la población, pero las cosas quizás se han ido calmando, quizás los servicios de urgencias están un poquito menos saturados. Yo sí que pediría que solo acudan a los hospitales las personas que verdaderamente tengan síntomas graves. Insisto, en la mayor parte de los casos el coronavirus provoca un simple catarro que debe pasarse en casa con medidas habituales, paracetamol, se ha hablado mucho del ibuprofeno, yo creo que habiendo paracetamol mejor utilizar paracetamol, buena hidratación, aislamiento en casa del resto de familiares y solo se debe acudir al hospital si hubiese síntomas más graves, sobre todo dificultad respiratoria. Creo que atención primaria, los médicos de cabecera también están haciendo una grandísima labor en aquellos casos que son un poco más graves, un poco más dudosos, si hay alguna duda en alguna persona que acuda a su médico de cabecera, él le va a orientar, le va a valorar y va a decidir si puede seguir en su domicilio o debe ir al hospital. Creo que se debe evitar, si hablo en circunstancias muy claras de empeoramiento, de dificultad respiratoria, se debe evitar ir directamente al hospital, intentar, si es leve, quedarse en casa y si es un poco más grave, ir al médico de cabecera antes de consultar al hospital. Y si es muy grave, sin duda al hospital.